Andas buscando Aquí en un mundo más allá No te andes equivocando Y mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me das Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me das Y te vas a quedar con las ganas De volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo En lo que tú y yo queramos Cuando terminamos Ya estamos jurados Que ni como amigo Voy a volver a jurarte Que nunca en la vida Volveré contigo ¡Ay no más!